Bueno, gracias. Me encantó esa última canción que seguro que cantaremos varias veces, que justamente habla de la gracia, que es el tema de hoy, la gracia de Dios. Cuando dice la frase, la cruz ha hablado, y de verdad que ha hablado, ¿no? Trayéndonos esa fuente inagotable de gracia para todos. Hoy vamos a hablar de la salvación es de Dios. Es un texto de la Biblia que está en dos oportunidades, en Jonás y en el Salmo 3. Y es un tema que, especialmente en el siglo XVI, dividió a los reformadores acerca de este tema tan importante que es la salvación que Dios ofrece. Antes de leer el texto en el libro de Tito, voy a hacer una introducción que va a ser un poquito larga. En síntesis, quiero apuntar a que la gracia de Dios nos permite tener lo que nunca podríamos obtener por nuestras propias fuerzas. Y la gracia de Dios nos permite ser lo que nunca podríamos ser a menos por nuestras propias fuerzas. Y, por último, la gracia de Dios nos permite acceder a lo que nunca podríamos obtener, a no ser por la gracia de Dios, porque por nuestras fuerzas no podemos. Cuento una pequeña historia que no está en la Biblia, pero es una historia muy interesante. Había un rey muy poderoso que tenía en su palacio multitud de riquezas y estaba necesitando un administrador. Y entonces hicieron, no sé cómo habrán hecho la selección de los candidatos, lo cierto es que uno de ellos de la comarca, en un lugar reducido, salió favorecido. Este hombre, imagínense lo gozoso, alborosado que estaba, dijo, este puesto es para siempre, voy a estar en el mejor lugar. Comenzó a trabajar, comenzaron a darle las llaves de los lugares a veces más comunes. Entonces, a medida que el tiempo pasó, se le confió cada vez más cosas y, en definitiva, con el paso del tiempo, se le vino el mundo bajo. Bueno, fue sabio de destiempo, debió darse cuenta antes. Y entonces este rey, la ley de la comarca, daba la oportunidad de condenar a muerte a esta persona por tremenda fragancia. Y entonces este hombre pensó lo peor, me toca la muerte. Pensó en sus hijos, en su esposa, en su familia. Y el rey, en un acto de misericordia, dice, mira, he decidido que a partir de ahora, en lugar de condenarte a muerte, te voy a permitir volver a tu casa y vas a poder seguir desarrollando tu vida, lo único que no vas a estar más en el palacio. Este hombre respiró aliviado, volvió a su casa y habrá hecho una fiesta tremenda sabiendo sentirse perdonado y el delito que no lo iba a pagar. Muy bien. Al poco tiempo recibió una carta del rey para que se presentara otra vez ante él, ante su trono. Este hombre comenzó a temblar. Dijo, el rey se arrepintió de lo que me favoreció. ¿Y ahora qué puedo esperar? Puedo esperar lo peor, porque este hombre se ha arrepentido seguro. Fue a la cita, imagínense en qué condición, temblorosa, y el rey le dijo, mira, he pensado muy bien lo que tú has hecho y entiendo que a consecuencia de tu mala fama, todo el mundo lo sabe, que eres un delincuente, eres un reo, y seguro que no vas a conseguir lugar en ningún trabajo más. Yo estoy decidiendo ahora, aceptarte ahora para que, no solamente perdonarte lo que hiciste, sino para instalarte en mi palacio y hacerte como un hijo mío y que puedas comer a mi mesa. Imagínense, la segunda explosión de alegría después de otro profundo valle de depresión. Es una historia figurada, ¿verdad? Pero ilustra lo que Dios hizo conmigo y con vos. Lo primero es misericordia, es decir, tengo todo para condenarte, pero decido no hacerlo. Y la segunda, tengo todo para condenarte, extiendo mi misericordia, pero agrego mi misericordia, mi gracia, para que de ahora en más te adopte como un hijo y seas parte de este palacio. Muy bien. Eso es en unas palabras simples que no están en ninguna historia de la Biblia, pero que nos ilustran la diferencia entre misericordia y gracia. Yo creo que todo, yo les pediría a los que están aquí y a los que están escuchando por internet, si nos darían a elegir, elegiríamos la segunda opción, ¿verdad? Recibir la gracia de Dios. Bueno, eso es lo que tenemos, es lo que tenemos. Una aclaración es previa antes de leer, Tito. La gracia de Dios, podríamos definirla como el amor en descenso. Amor en descenso. Así dice el prólogo del Evangelio de Juan. Juan, ahora que se acerca dentro de poco tiempo del tiempo de la Navidad, a la redundancia, él no hace una descripción detallada como Lucas o como Mateo, sino que en pocos textos, en su prólogo, habla de que el Dios de los cielos, él le llama el verbo, el logos, vino y el verso 14 dice y aquel verbo, que él lo menciona al inicio, el verso 1, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos qué, vimos su gloria, ¿no? Su gracia, ¿eh? Gloria como el ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese texto, si no existe en el castellano la palabra tabernaculizar, que viene de tabernácula, es una tienda provisoria. Dios del Dios de los cielos es una tienda provisoria aquí en la tierra. Y de allí manifestó a todos su gracia, su verdad. Y también dice más adelante Juan, en el mismo prólogo, que de esa gracia tomamos todos, una gracia sin límites. Ahora, cada vez que encontremos la palabra gracia en la Biblia, ustedes busquen y vean con atención que implica descenso del Dios soberano. Por ejemplo, Pablo hablando del mismo tema de la gracia de Dios, tratándola, tal vez, uno de los mejores versículos en la Biblia para determinar esto, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza fueseis enriquecidos. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Dios alguna vez puede ser pobre? Miren, del punto de vista humano, Jesús fue pobre, él decía que no tenía donde recostar su cabeza, él contaba con recursos muy escasos, y el final de su vida a terrena, la única herencia material que dejó, que se la robaron, fue una túnica sin costura, que se la sortearon a los dados. Pero Dios, el Dios eterno, puede llegar a ser pobre si es el dueño de todo. ¿Y saben por qué llegó a ser pobre? Porque el cielo entregó lo mejor. En la tierra encarnó, Dios preveyó de un cuerpo físico a la segunda persona de la Trinidad, por eso. Ahora, vamos a leer ahora sí, Tito capítulo 2, y este texto es muy interesante, que también habla de la gracia. Yo voy a leer el versículo 11, y luego quedarían el 12 y el 13 para después. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Interesante el origen de la palabra manifestar en el castellano o latín. Es alguien que es una multitud haciendo señas para que todos vean, ¿no? Y la gracia de Dios, al venir el Señor aquí a la tierra, se manifestó para salvación a todos los hombres. Acordice aquí que se manifestó, inevitablemente habla de la encarnación. Cuando ocurre la encarnación, vamos a la placa 2, Dios se hace hombre y al hacerse hombre se humilla. ¿Qué quiere decir esto de humillación? Porque el Señor pasa un espacio donde él estaba en todo lo ilimitado. Y pasa al mundo de lo limitado. Si él estaba en Belén como nación, no podía estar Nazaret donde se crió, por ejemplo. O si él estaba enseñando en Jerusalén como lo hizo después de los 30 años, no podía estar Nazaret. O sea, tenía una limitación de espacio. Y no solamente en la limitación de espacio, sino que, por ejemplo, ¿el Dios de los cielos puede tener hambre? No, no puede tener hambre porque tiene todo acceso a todo. Bueno, pero cuando tomó naturaleza humana Jesús, sí tuvo hambre. Y tuvo sed, ¿se acuerdan? Junto a la samaritana. Jesús y el Dios de los cielos puede ser tentado no de ninguna manera porque él es el Dios que está más allá de todo atentado espiritual o humano. Pero el Dios encarnado sí pudo ser atentado y lo fue muchas veces, por eso es modelo para nosotros. Así que el Dios de los cielos se humilla, perdón, se limita, se hizo humano, pero en la naturaleza humana aún tomó un escalón más abajo, se humilló. ¿Por qué razón? Porque tenía que tomar características de siervo para poder realizar y concretar la salvación a favor de los hombres. Por eso, usando unas frases del famoso pastor y comentarista bíblico Samuel Pérez Millos, Cristo es esencialmente Dios en encuentro de gracia, la gracia que desciende. Ahora, vamos a la placa que sigue y la primera, vamos a imaginar algo que los seres humanos hacemos muy bien, pero no siempre tenemos los elementos para hacerlo en forma correcta, ¿no? La primera exteriorización de Dios, exteriorización de Dios, cuando no existía el mundo espiritual, cuando no existía la humanidad creada, es difícil imaginar ese momento, pero fíjense que la primera exteriorización de Dios no fue la creación, uno imaginaría que Dios, como dice el Salmo 19, que con sus manos hizo los cielos y la tierra, pero antes de que hiciera la creación material, Dios determinó, el primer acto, cuando Dios, vamos a imaginar esta frase, que la Trinidad dijera, no está en la Biblia, esto es una imaginación mía, copiada de otro también, salgamos del interior, dijera Dios a la Trinidad, y vamos al exterior, bueno, ¿saben cuál fue esa primera acción? Salvar al pecador, ¿se acuerdan que hace 15 días yo decía antes que Dios dijera, sea la luz, dijo, sea la cruz, precisamente fue esa exteriorización de Dios, Dios determinó salvarnos antes de crearnos, ahora este plan soberano que fue determinado antes de todo cuanto existiera espiritual y material, excepto Dios, por supuesto, este plan soberano se basa, o se responde en la Biblia con tres preguntas, ¿quién lo hará? Porque si Dios determinó salvar, aún en la eternidad también se decidió esto, y así eso lo responde, qué mejor que la Biblia para que responda a nuestras preguntas, primera Pedro, en su capítulo 1, verso 18, dice quién fue determinado antes de la creación quién iba a salvar, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, eso quiere decir que la genética del pecado la heredamos de nuestros padres, de nuestros padres de nuestros abuelos y se las transmitimos a nuestros nietos, y dice más, que no hay nada material que se use para rescatarnos, rescatarnos, y acá termina aún el oro y la plata como cosas corruptibles, y uno dice, entonces, ¿cómo? Y por eso está la partícula sino, verso 19, con la sangre preciosa, acá de preciosa no es de linda, sino que es de precio, de más alto valor, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, la misma palabra que estaba en Tito recién que leímos, la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo. Muy bien, así que la respuesta o la pregunta, ¿quién lo hará?, que la Trinidad hizo mucho antes de crearnos, la responde Pedro porque Dios se la reveló a él, a un humilde pescador que por supuesto no tenía ni la menor idea que esto había ocurrido, como nosotros hasta que lo leímos, ¿quién lo hará?, Dios dijo, lo hará mi hijo unigénito. La segunda pregunta que también responde Pedro acá en este breve y texto que es tan profundo, ¿cómo lo hará?, no dice que con ninguna cosa corruptible puede valer para rescatar al hombre, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús. Y la última pregunta para este plan como se pergueñó antes de que Dios nos creara, ¿cuándo lo hará?, eso lo responde el apóstol Pablo cuando él escribe a los gálatas del capítulo 4, dice, cuando vino, ¿se acuerdan?, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley y dice más, para que redimiese una de las expresiones del trabajo salvador de nuestro Dios. Así que, toda posibilidad de que yo me salve a mí mismo y segundo, anula toda posibilidad que yo me salve por hacer cosas buenas. Si salemos hoy mismo, hay poca gente, domingo acá en el barrio, donde estemos, y le hacemos una pregunta a la gente, ¿y usted qué cree cómo se va a salvar? Y bueno, yo espero que soy una buena persona y hago todas las cosas bien como puedo, algo de error tengo, pero, y usted piensa que va a ser salvo y yo pienso que por mis obras y la Biblia es lo primero que te dice que no. La gracia está entonces desde antes de que naciéramos los seres humanos porque se, el trabajo es el trabajo conjunto de la Trinidad. Dice Pablo en Romanos 8 que Dios llamó y dice a los que llamó justificó y es muy largo el texto pero lo importante es que dice que Dios llamó. Entonces uno dice ¿quién llama? ¿el Padre o llama Jesús? Porque yo leo en la Biblia en Mateo 11, 28 que Jesús dice venid a mí todo lo que está ahí trabajado, no, no yo, venid a mí todo lo que está ahí trabajado y cargados y yo salré a descansar. Promesa inclaudicable de la Biblia en boca de Jesús. Entonces decimos entonces Romanos 8 dice que el Padre llamó y acá dice que Jesús llamó. Entonces ¿en qué nos quedamos? es que Jesús no hace ni dice nada por su propia cuenta sino que el Padre que le envió dice Juan 12, 49 le dio mandamiento de lo que él dice en primera persona lo que he de decir lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces el verdadero llamado aunque lo repite Jesús el primero en llamar a salvación es es el Padre y dice Juan 6, 44 una de las grandes expresiones de la Biblia dice Jesús ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Allí en las traducciones originales no le trajere el verbo es arrastrar Padre Padre que se llama salvación que es como un imán que atrae hacia él ojo no vayan a creer que estoy diciendo que esa atracción no puede resistirse si la voluntad humana puede resistir el llamado de Dios y como puede ser esto posible vieron que ahora se usa mucho el Zoom es bueno hay algunos que cuando nos invitan nos mandan directamente el ID o el código para entrar muchos otros cuando hay cursos ahora muy importantes que son gratis también dice que quiere participar de esta transmisión de Zoom dirigirse por mail a fulano de tal y ahí le daremos perdón el código para entrar entonces ¿quiénes están invitados y aún sin costo aún estamos invitados todos a participar en el desarrollo del Zoom pero solamente ¿quiénes acceden? los que llaman buscan por el mail el código en respuesta te lo mandan ¿verdad? así que el padre llama salvación porque el padre llama el hijo salva y el Espíritu Santo regenera ahora Jesús dice también siguiendo con la misma idea no me estoy apartando del asunto de este asunto muy importante por eso quiero que quede claro cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan que repite muchas veces yo soy en una de ellas dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo un pastor amigo explicaba este versículo diciendo imagínense que yo lo puse también en una envía esta semana alguien de la Secretaría Municipal le invita a una orquesta muy buena de cámara o no a todos les gusta esto ¿no? una música especial la entrada es gratis pero el mismo ejemplo del Zoom hay que retirar la entrada para entrar ¿no? entonces el que retira la entrada puede entrar es gratis para todo cualquiera puede ir pero el que solamente accede el que retira la entrada yo puedo pasar por la vereda y digo uy acá justamente Rosario organiza con una orquesta fabulosa y quiero entrar y dice señor usted retiró la entrada donde había no, no entonces no puede entrar pero no es gratis sí, sí no es gratis pero solamente los que han respondido a la invitación pueden entrar y exactamente es como ocurre en la salvación es enteramente de Dios es ofrecida al hombre pero el hombre puede resistirla otro texto bueno ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo Pablo relata su conversión bueno una vez está el dato biográfico y dos veces la repite como testimonio y en el capítulo 26 de los hechos le explica a Agripa un rey durazno duro y le dice oh rey no fui rebelde a la visión celestial ¿qué quiere decir eso? que él podía haber rechazado la invitación cuando esa luz del cielo le cegó de la misma manera como explicó Jesús en Juan 10 yo soy la puerta pero él dice vengan todos la salvación es para todos los hombres para todos pero porque Dios es suficiente para todos pero es eficiente para salvar a los que responden con arrepentimiento y fe repito la gracia está allí en la placa que sigue la gracia de Dios manifestada como dice Tito porque la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres ¿no? bueno dice entonces está diciendo Tito bueno Pablo hablando ¿no? que está diciendo que todos no, no, no escuche bien la gracia de Dios ha sido manifestada y es suficiente para salvar a todos porque Cristo murió por todos no por algunos no murió por los salvos solamente pero es eficiente solamente para salvar a los que responden a los que responden a los que responden con arrepentimiento y fe arrepentimiento verdadero y fe verdadera algo que dije esta semana en los envíos preparando para la reflexión de hoy el evangelio que es la buena noticia del cielo hacia los seres humanos en la tierra pecadores no es un ruego del hombre no es una súplica permanente de Dios que hace al hombre uno dice ¿y por qué Dios no ruega? porque Dios es soberano mi amigo no anda rogando y dice sí, sí pero yo me acuerdo de un versículo que está en 2 Corintios que se los leo donde dice que los cristianos somos como embajadores que en nombre de Cristo y dice como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo entonces ahí está invalidando lo que dijiste no, no, no porque ese texto no implica que Dios es el que ruega es el predicador que porta el mensaje de la gracia que ese sí ruega como ser humano porque se duele que otros no encuentren la gracia salvadora pero Dios no ruega a nadie otro texto de la Biblia que lo afirme miren Pablo predicó ante los grandes sabios de Atenas en Hechos 17 con muy pocos resultados no porque Pablo no predicó bien como algunos sugieren predicó bien pero allí Pablo dice Hechos 17 30 tal vez me acuerdo de memoria pero dice que Dios manda ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten arrepientan que dice ahí de Dios manda que cosa manda a todos los hombres donde en todo lugar y que les manda a todos los hombres que se arrepientan Dios no ruega ahora si Dios manda me veo yo antes de Cristo Dios Señor quiero obedecerte y de buena gana pero no tengo la suficiente energía espiritual como para hacerlo soy inclinado al pecado ¿cómo salgo de esta encerrona? la Biblia me lo da la respuesta en Juan 16 versos 8 y 9 donde dice que el Espíritu Santo convence a los seres humanos bueno de varias cosas pero ahí convence la que yo quiero resaltar nos convence de pecado entonces quiere decir que si convence de pecado convence a todo el mundo no, no, ojo el hecho de convencerte no te obliga te capacita aún podemos resistir y aún el texto de el versículo de 1 Corintios donde habla del hombre natural también habla del hombre carnal y del hombre espiritual y tiene una traducción que no es muy clara pero en realidad dice el hombre natural cuando dice no percibe la Reina Valera quiere decir rehúsa aceptar repito allí donde dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios se refieren dice rehúsa aceptar porque la traducción de no percibe aparentemente es como que es inaccesible a ese mundo espiritual y entonces al ser inaccesible a ese mundo no puede responder a esas demandas de Dios si es Dios el que llama si es el Dios que es el que invita si la salvación es para todos pero el hombre puede rehusar lamentablemente así ocurre así que cuando nosotros contamos la experiencia de encuentro con Dios siempre adjudicamos la razón de nuestra respuesta es la gracia de Dios no, nunca voy a decir no vamos a decir fue por mí fue por Dios fue por Dios ¿no? dice Pedro en capítulo 1 de su primera carta elegido según la presencia de Dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo entonces en primer lugar basado en lo que Tito nos describe en el capítulo 2 entonces estamos hablando de la gracia de Dios se manifiesta en el inicio de la vida cristiana el inicio todos los que estamos viendo todo eso en el inicio de la vida cristiana que comienza con una declaración de parte de Dios y que nosotros aceptamos como la historia que le conté al comienzo se llama la justificación ¿qué es la justificación? es que Dios viendo mis antecedentes soy un reo con causa de muerte y Dios viendo mi antecedente ver antecedentes de Cristo que está pagando por mis por mis malas acciones y dice a este lo declaro justo no soy justo Dios me declara justo en base a lo que Cristo hizo por mí por eso es justificación por eso dice Tito que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres entonces tiene razón el primer declaración que yo les conté en el inicio la gracia de Dios me permite tener lo que no pudiera tener por mi propia fuerza que es salvación justificación quiere decir que es una declaración legal que tiene que ver con todos los pasados que yo hice y que fue muy malo perverso todas las indicaciones que puedan tener la vida pasada porque cuando estábamos sin Cristo éramos objeto de la ira de Dios estamos frente al trono de la ira y Dios al declararme justo me trasladó al mismo trono pero era el trono de gracia para mí es el mismo trono que interesante el que no tiene redención y salvación está frente al trono de Dios y está frente al trono de la ira pero aquellos que hemos sido convencidos de nuestro pecado y hemos aceptado y hemos renunciado por la gracia de Dios estamos frente al trono de la gracia segunda cosa en base a lo de Tito la gracia de Dios se manifiesta en la continuación de la vida cristiana no es Dios me salvó y ahora me dejó a la deriva no es lo que llamaríamos un mejoramiento continuo por eso es una palabra más de nuestro tiempo ahí traje un cuadrito por favor si lo puede poner porque está la pregunta la evidencia de una vida transformada ¿en qué está? ese cuadrito muy bien es que antes de Cristo mi vida y la de todo ser humano corrí hacia hacia el pecado al ser salvo corro del pecado miren esos cuatro cuadritos ahí antes de la caída el hombre era capaz de pecar y durante mucho tiempo no lo hizo y era capaz de no pecar y durante mucho tiempo no lo hizo hasta que llegó el fatídico momento de nuestra vida porque cuando uno tuviera que hacer un estudio bíblico del cielo hay muchísimos pocos detalles sobre el cielo más dice lo que no hay que lo que hay habla de las calles de oro como enseñan los maestros del APEN muy bien a los niños pequeños pero que hay un mar de vidrio algo inexplicable como va a ser un mar de vidrio vamos a preguntar a Pablo acá que anda con los vidrios cómo se navega un mar de vidrio bueno dejemos que está en la Biblia y es importante que esté está bien pero vamos a otro versículo que encierra con mayor descripción sin detalle el más allá ¿por qué? porque Dios tiene más gracia para darnos todavía no se agotó con la primera esterilización de Dios antes que el hombre fuera creado y el mundo espiritual fuera creado no se agotó cuando Dios creó este mundo no se agotó con la encarnación de Jesucristo no se agotó cuando comenzamos a vivir la vida cristiana no se agotó cuando vivimos y estamos haciéndolo ahora la vida cristiana ¿y qué me estás diciendo Carlos? que luego de esta vida física la abundante gracia continúa gloria a Dios y un sí ¿cómo puede decirlo tan seguro? lo leo en la Biblia dice Efesios 2, 6, 7 perdón 2, 7 hablando en los versículos precedentes de que Dios nos dio vida estando muertos habla de la descripción de cuando encontramos a Cristo pero el versículo 7 habla de la eternidad dice para mostrar en los siglos venideros reemplacen por la palabra futuro uno dice ¿qué cosa? las abundantes riquezas de su gracia de la que cantamos con tanto fervor hace un momento antes de que comenzáramos la reflexión en su bondad para nosotros en Cristo Jesús ¿qué es eso? riquezas de su gracia casi nadie lo sabe bueno nadie lo sabe en detalle si vos pensás que en Calvario y de verdad que lo fue una demostración magnánima de gracia no es lo único Dios tiene mucho más para nosotros Jesús le dijo a sus atemorizados discípulos cuando les habló de su partida le dijo no se asusten estoy diciendo un lenguaje coloquial vendré otra vez y los tomaré a mí mismo y sigue para donde yo estoy ustedes también estéis y el libro Apocalipsis que es el último saben que el último versículo de Apocalipsis termina con la palabra gracia está en medio de sus expresiones finales porque el Señor dijo lo dice Apocalipsis y aquí vengo pronto y dice el apóstol Santiago pero él da mayor gracia es la que estamos esperando para el próximo futuro es lo que estamos esperando para evidenciar las palabras de la riqueza de su gracia así que la gracia de Dios en nuestra salvación me permite tener lo que yo nunca podría tener por mis propias fuerzas en la santificación me permite ser lo que yo nunca podría ser por mis propias fuerzas y en mi consumación o glorificación la gracia de Dios me permite acceder a lo que yo nunca podría acceder por mis propias fuerzas y vamos a salir a la placa anterior para citar el libro de Apocalipsis ya terminando siempre termina con esperanza en los libros de la palabra de Dios por lo menos la gran mayoría lo dice Apocalipsis 22 20 parte B dice ciertamente hablando Jesús vengo en breve uno dice ¿qué tiene que ver con lo de Tito? porque Tito lo leímos hace un momento o creo que lo he leído habla del momento de la consumación de la salvación quiero leerlo en paralelo a los dos en Tito en capítulo 2 cuando habla dice no lo había leído perdón verso 13 dice Tito o Pablo o Dios hablando aguardando la esperanza bienaventurada la esperanza bienaventurada es otra expresión para hablar del retorno de Cristo en su segunda venida o lo que sería el arrebatamiento y que continúa con la segunda venida y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo excelente versículo que verifica como tantos otros que Jesús es Dios verdadero y Salvador y Señor entonces en consonancia con Tito 2.13 que habla de la salvación futura tenemos en el final de Apocalipsis la expresión de Jesús mismo dice ciertamente vengo en breve amén dice amén quiere decir que así sea se le contesta a esa expresión a esa promesa si ven Señor Jesús y ahí está el último versículo de la Biblia como yo le decía que es una expresión ineludible de la gracia la gracia en nuestro Señor Jesucristo ¿por qué la menciona? porque está hablando de la segunda venida y la segunda venida de Cristo es la extensión más gracia para nosotros antes de la fundación del mundo antes de la creación en el calvario la manifestación gloriosa de la salvación en Cristo pero qué bueno es gozarnos de la esperanza futura no solamente la tristeza a veces porque nos vamos a este mundo y dejamos a nuestros seres queridos o otros se nos adelantan y sentimos todo el dolor sino que va a haber abundante riqueza lo promete su palabra y su palabra jamás falla no estoy hablando de promesas que yo inventé o que leí o que pergueñé estoy leyendo textos de la Biblia y para mí es harto suficiente es suficiente la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo y es de verdad que está con nosotros por eso repito por última vez la última placa la gracia de Dios ahora expresada en nuestra salvación me permite tener lo que yo nunca podría tener con mis propias fuerzas que es la salvación ¿no? y en nuestra santificación me permite ser lo que yo nunca podría ser por mis propias fuerzas y en nuestra glorificación o consumación me permitirá acceder a lo que yo nunca podría acceder por mis propias fuerzas si no se está la bendita gracia ¿qué es la gracia hermanos? es el favor inmerecido la misericordia es lo que Dios no me da pero sí merezco y la gracia es lo que Dios me da y no merezco y por eso nos cobijamos en la bendita gracia que está inundada la palabra de Dios en la palabra gracia en el Nuevo Testamento hay 200 alusiones a la palabra gracia y el apóstol Pablo es el bueno, él escribió casi gran parte del Nuevo Testamento pero él es el que más la usa y que con tanta justeza porque es Dios que nos revela que nos sigue amando nos sigue amando nos sigue amando bendita sea la gracia de Dios bendita sea esta gracia redentora que nos alcanzó nos ponemos de pie para agradecerle al Señor lo que podemos tener lo que podemos ser y a lo que vamos a poder acceder que es esa gracia bendita esa llena de riquezas para nosotros oramos Señor nuestro Dios cuando leemos esta declaración de Pablo escribiéndole a un pastor llamado Tito que la salvación porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres nos llenamos de gozo Señor no solamente porque está ofrecida a todos porque tú no eres injusto y a unos sí a otros no sino que ofreces a todos pero también Señor podemos dar crédito a que es por tu gracia que nosotros hemos respondido positivamente y la disfrutamos la hemos disfrutado Señor desde que conocimos te conocimos por primera vez bendito día hasta el día que también en la consumación de la vida cristiana descubriremos la abundante gracia que está prometida allí por Pablo en Efesios 2 y también allí con la invitación de ir a tu encuentro porque tú vienes a nosotros Señor ayúdanos también ahora no solamente disfrutarla egoístamente nosotros sino hacer partícipe a otros porque mientras más la comportamos más disfrutamos de ella permítenos que en esta semana podamos tener a alguien en la familia en los amigos a quien les digamos fui declarado justo era un reo un pecador un condenado pero he pasado de muerte a vida la razón es la gracia que Dios preparó de la eternidad para mí también para vos que podamos hacerlo Señor y podamos tener experiencias positivas compartiendo nuestra única esperanza que es la persona bendita de Jesús en el nombre de Él hoy encomendamos nuestras vidas para una semana de victoria llena de gracia que podamos tener un ánimo pronto Señor para que te podamos proclamar como el auténtico Señor que lo eres por Jesús Dios les bendiga y una semana de victoria para todos Dios les bendiga y una semana y una semana de victoria que nos hagan y una semana